Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos hoy otra vez en un vídeo un tanto especial para mí porque ayer no, antes de ayer, tuve la oportunidad de estar en cabina con un DJ de Tomorrowland si no me fallan las cuentas, creo que Albert Neve fue el segundo DJ en ir a Tomorrowland o el primero, entre Brian Cross y Albert Neve está la cosa y cuando fue al VIP, que yo estaba al VIP, nos lo encontramos y bueno, un amigo y yo nos hicimos muy amigos de él, bueno, amigos de él parece una manera, ¿vale? para que lo entendáis y le pedimos por favor, que sería un gran honor para nosotros que pudiéramos estar con él al VIP al VIP y luego en cabina con él y nos dijo, si no lo pedís, si me lo pedís así de bien, podéis estar conmigo donde queráis me acabó siguiendo en Instagram, mi amigo de Facebook, vamos, que se enrolló un montón con nosotros y en la cabina nos dijo, podéis subir dos minutos con nosotros y nos acabó dejando prácticamente toda la sesión que tuvo muy majo, en serio, Albert, te lo debemos todo muchas gracias por hacernos pasar una noche tan genial y chicos, espero que os guste el vídeo que dejáis un buen like y nos vemos en más vídeos que tengo unos cuantos vídeos preparados, pero... bueno, ya hablaremos de eso nos vemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.